A muchos lo recordamos en las redes sociales, esta es una partecita del homenaje que le hicieron en su plaza Winkle, chicos, compañeros, fue muy emotivo, Marisa la mujer, la hermana de Edgardo, estuvieron presentes ahí en su Neuquén natal, que él siempre le hacía mención, ahí lo vemos a Edgardo de chiquitito, fotos del recuerdo lindísimas que le llevaron, donde se hizo, ahí detrás de celeste clarito está Edgar, que fue el rey, de la secundaria, salió de ese momento y le hicieron una distinción especial como un ciudadano ilustre de la cultura para recordarlo, en la escuela donde él fue con los compañeros de su promoción, también en la biblioteca que tiene Plaza Winkle, fue un momento súper emotivo, a mí también me hubiese gustado estar ahí presente el miércoles para recordar a nuestro querido Edgar Antoniana, que tantas enseñanzas nos dejó y nos trajo con su legado, ahí cuando fue corresponsal en la Casa Blanca, de Smoking, siempre tan elegante y fachereo, ¿no es cierto? Mirá que lindas las fotos, un periodista que trabajó para la BBC de Londres, que cubrió montones de eventos periodísticos a nivel nacional y a nivel internacional. Ahí en ATC trabajamos juntos. Y ahí con sus perritos amados, sus sobrinos, los nietos, los hijos de Marisa también, que eran como sus nietitos, ahí con Cacho Fontana, mirá. Con el loco Gatti. Con el loco Gatti. Con nosotros ahí, con nosotros ahí, en su cariló amado también, con los perros, que es su otro gran amor. Ahí contigo. El día tan recordado que le pusimos la camiseta de Racing. Y bueno, para mí son momentos... Domi, definímelo, definímelo. A Edgar no te lo puedo, es un tipo apasionado, cariñoso, carismático, con Guille del Corralón. Un tipo que me enseñó un montón sus perritos. Anécdotas para todo, divertido, cabrón, pero cabrón bueno, cabrón de los lindos, ¿eh? Gracias.